Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué es la vida? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedo sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos y lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué es la vida? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué es la vida? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué es la vida? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí Gracias por ver el video.